A Manuel Menor, en su primer lunes de eliminación. Poco a poco, supo ganarse a su equipo. Sin embargo, ha atravesado acusaciones acerca de su liderazgo como capitán. No le gusta escuchar, hace muchas veces lo que le da la gana, hay muchas distracciones. Mira, la verdad, yo no siento que en el equipo rojo haya un capitán. Yo entiendo que Vincent lo intenta, pero yo creo que le hace falta ese espíritu de liderazgo. Si a las personas les molesta que yo sea capitán, creo que están pegando de, digamos, ignorantes. Porque ellos saben que es el sacrificio que yo he hecho. Y yo creo que no hay alguien mejor que yo que se haya merecido esto. Hoy en el campo de batalla, demostrará por qué es el capitán y por qué debe seguir en Calle 7. Los guerreros, Vincent Tenniel, capitán del equipo rojo. El último amenazado.